San Jerónimo, presbítero y doctor. La vida de San Jerónimo, hombre rico en Pannonia que se hizo bautizar en Roma y fue ordenado sacerdote en Antioquía, no es sino una serie ininterrumpida de trabajos emprendidos por la gloria de Dios. Secretario del Papa San Damaso enseñó Sagrada Escritura y dio de ella en latín su famosa traducción conocida con el nombre de Vulgata, que aprobó el Concilio de Trento. Fue también el azote de las herejías. Su austeridad, sus continuos ayunos y su celo por la conversión de las almas nos enseñan la virtud y el Evangelio más elocuentemente aún que sus palabras. Murió en el año 420 cerca de los 80 años de edad. Meditación sobre San Jerónimo. Este santo doctor abandonó la lectura de los autores profanos, por quienes tenían una especie de pasión a fin de entregarse de lleno al estudio de los libros santos. ¿Hasta cuándo perseguirás en tus estudios sólo tu agrado y tu interés? Mira hacia dónde tienden tus vigilias y tus trabajos y trata de santificarlos mediante la rectitud de tus intenciones. Acuérdate siempre que hay que atribuir a la virtud más valor que a la ciencia. Cita de San Agustín. Ama la ciencia, pero prefiere a ella la caridad. San Jerónimo dejó la ciudad eterna, en la que era colmado de honores, y fue a buscar en la soledad de Belén un refugio contra los peligros del mundo. Examina las ocasiones que tienes de ofender a Dios y abandónalas. En el desierto es donde Jesucristo y un gran número de santos después de él triunfaron de sus ataques. Cita de San Eukerio. La gloria del desierto es triunfar del demonio que venció a nuestros primeros padres en el paraíso terrenal. Fin de la cita. El pensamiento del juicio fue lo que movió a este gran santo a retirarse a la soledad y a imponerse las más rudas mortificaciones. Es menester que el sonido de aquella trompeta terrible que deberá citarte ante el tribunal de Dios resuene continuamente en tus oídos. ¿Estás pronto a dar cuenta de tu vida? Piensa en ello a toda hora durante el día. Tiembla como lo hacía este santo. Abandona los placeres y abraza la cruz. Cita de San Jerónimo. Cuando el sonido de la trompeta haga temblar la tierra y a los que la habitan tú estarás gozoso. Oración. Oh Dios, que os dignasteis conceder a la Iglesia un admirable intérprete de las Sagradas Escrituras en la persona de vuestro confesor San Jerónimo. Ayudadnos, en consideración de sus méritos, a llevar a la práctica la que enseñó con su palabra y sus actos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.